Bueno, muchos aspectos importantes para el desarrollo del movimiento olímpico en nuestro país, principalmente lo que tiene que ver con temas de educación, control de opaje, por supuesto igualdad de género y todo lo que representa el tema de la mujer en el deporte. Hemos estado durante dos días en este proceso intercambiando experiencias con otros países y nos damos cuenta que nuestro país tiene unas potencialidades muy importantes en este sentido. Nos falta seguir haciendo esfuerzos y pues esa es la tarea, continuar desarrollando alianzas estratégicas con el Comité Olímpico Internacional y con otras entidades internacionales que puedan apalancar los procesos que desarrollamos y que llevamos a cabo en el Comité. Bueno, hemos desarrollado unos buenos contactos principalmente con los países de Latinoamérica. Somos un referente importante hoy en día en los temas académicos desde el Comité Olímpico Colombiano y pues eso nos satisface muchísimo, pero sabemos que hay que seguir trabajando en ese proceso y también desarrollar unos impactos positivos con todas las regiones para poder pues continuar apalancando estos procesos para nuestros atletas, nuestros dirigentes y nuestros entrenadores. Estos foros son muy importantes porque son un punto de reflexión frente a las actividades que se desarrollan en los comités olímpicos nacionales, también es la oportunidad de conocer nuevas experiencias, de darnos cuenta que hay posibilidades de trabajo en muchos frentes a través del movimiento olímpico y que pues hacemos un tema muy importante para el desarrollo de la sociedad en lo que tiene que ver con el deporte de nuestro país.